Ahí te van, ya estoy grabando No, 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 no Nada más es de que cuando estés cantando aquí nada más tranquilo No temas lo que está ahí es Como unos dos segundos para que tengas tiempo de llegar Con la mano aquí y ya cuando empieces Es mejor para los dos Estar limpios porque nos podemos amar Es mejor para los dos Porque la intimidad nos lleva a otro lugar ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Saca el bane! ¡Uno! ¡Oh, ok! ¡Flob, morro! Imagina que el lado De esas cargas les han parado ¿Por qué nos podemos amar? Eres menor Poderosos ¿Por qué la intimidad no se va a nuestro lugar?